¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Escoge la copa que quieras usar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pulsa el botón siguiente para continuar! ¡Arrastra un instrumento al escenario! ¡Suena genial! ¡No lo olvides! ¡Tienes un deseo especial que cumpla! ¡Pulsa el botón siguiente para continuar! ¡Es muy pegadizo! ¡Pulsa el botón siguiente para continuar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Es precioso! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! ¡Es precioso! ¡La carta será la más frutida y deliciosa! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! ¡Y no lo olvides! ¡Tienes un deseo especial que cumplir! ¡Vos has visto bueno cuando hayas acabado! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! Si ya has hecho una tarta o un granizado, puedes comértela o bebértelo pulsando sobre ellos. ¡Hagamos un frutifantástico montón de globos! ¡Eso hará que la fiesta sea más divertida! ¿Con qué globo deberíamos empezar? ¡No lo olvides! ¡Tienes un deseo especial que cumplir! ¡Sigue pulsando el inflador hasta que se infle el globo! ¡Ten cuidado de que no explote! ¡Ahora arrastra este globo al ramo! ¡Escojamos otro globo! ¡Ahora arrastra este globo al ramo! ¿Y si ponemos otro globo? ¡Ahora arrastra este globo al ramo! ¡Qué combinación tan divertida! ¡Montemos un globo! Trae alguna de mis amigas hasta él y podrán volar muy alto por encima del festival. ¡Qué vista tan impresionante de nuestra magnífica fiesta! ¡Qué guía! ¡Mira, un deseo nuevo! ¡Vamos al lugar en el que lo podamos hacer realidad! Completa todos los deseos de cada lugar para desbloquear recompensas. Comprueba si puedes conseguirlas todas y hacer que esta fiesta... ¡Hagamos un frutifantástico montón de globos! ¡Que eso hará que la fiesta sea más divertida! ¿Con qué globo deberíamos empezar? ¡No lo olvides! ¡Tienes un deseo especial! ¡Ahora arrastra este globo al ramo! ¡Escojamos otro globo! ¡Ahora arrastra este globo al ramo! ¡Y si ponemos otro globo! ¡Ahora arrastra este globo al ramo! ¡Qué combinación tan divertida! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! ¿Sabes lo que le hace falta a esta fiesta? ¡Unos cuantos acordes dulces! ¡Suena genial! Pulsa el botón... ¡Arrastra un instrumento al escenario para empezar a tocarlo! ¡No lo olvides! ¡Es muy pegadizo! ¡Pulsa el botón siguiente para continuar! ¡Pulsa el botón siguiente para continuar! ¡Me encanta como suena! ¡Pulsa el visto bueno cuando hayas acabado! ¡Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más! ¡Seguro que un fresi delicioso granizado llamará la atención! ¡Pon el hielo en la picadora! ¡Pulsa el botón y manténlo presionado para picar el hielo! ¡Y ahora echa el hielo en los recipientes! ¡Vamos a añadirle sabores al hielo! ¡Mmm! ¡No lo olvides! ¡Escoge la copa que quieras usar! ¡Pulsa el botón y manténlo presionado para llegar! ¡Pulsa el botón y manténlo presionado para llenar la copa de granizado! ¡Sé creativa y mezcla sabores! ¡Pulsa el botón y manténlo presionado para llenar la copa de granizado! ¡Pulsa o botón y manténlo presionado para gregarios los que piñenlo presionado! ¿Con qué pajita te gustaría bebértelo? Pulsa el visto bueno cuando hayas acabado. Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más. Si ya has hecho una tarta o un granizado, puedes comértela o bebértelo pulsando sobre ellos. Hagamos un frutifantástico montón de globos. Eso hará que la fiesta sea más divertida. ¿Con qué globo deberíamos empezar? No lo olvides. Tienes un deseo especial que cumplir. Ahora, arrastra este globo al ramo. Escojamos otro globo. Ahora, arrastra este globo al ramo. ¿Y si ponemos otro globo? Ahora, arrastra este globo al ramo. ¡Qué combinación tan divertida! Esto será todo tuyo cuando cumplas unos pocos deseos más. ¿Sabes lo que le hace falta a esta fiesta? ¡Unos cuantos acordes dulces! ¡Me encanta cómo suena! Arrastra un instrumento. ¡Es muy pegadito! ¡No lo olvides! ¿Tienes un deseo especial? Pulsa el botón siguiente para continuar. ¡Me encanta cómo suena! Pulsa el visto bueno cuando haya. ¡Incuentro! ¡1, 2, 3! ¡Me toda vuelta no se está mosando con el cochecito! Ponla a una miga dentro. ¡Y mira cómo se va! Dibuja un camino desde alguien que tenga un deseo Hasta el lugar en el que pueda cumplirlo